Te invitamos a conocer un mundo lleno de entretenimiento. A través de la moda. A través de la música. A través de la tecnología. A través del cine. Y lo mejor de los espectáculos, en compañía de Lalo Rueda, Dani del Río, Luis Astro, Luis Calimán, Dani Ruedas, Fernando Elvira y Mau Rodgers. Todo esto y mucho más. Solo en... Espectapop. 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 Todos los sábados 3 de la tarde. 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 Todos los sábados 3 de la tarde.